Hola amigos, nuevamente en el show de los huesitos haciendo que la ciencia y la salud se integren para que usted conozca desde sus casas cómo funciona el sistema musculoesquelético, las articulaciones, los ligamentos, todos estos sistemas controlados por el cerebro y hemos hecho una serie de programas que usted sé que en este momento va a llamar a la vecina, al vecino, a tocar la puerta ¡Hey vení que va a empezar el show de los huesitos! para que hagamos el programa juntos o llamar al hijo, a la hija ¡Ve esto te interesa! porque aquí hacemos programas que usted sé que muchas veces lo replica, le cuenta, los graba además mucha gente en la calle me dice yo grabo su programa, ¡qué bueno y muchas gracias! ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a mostrar cómo potenciar la movilidad, cómo ganar la movilidad cuando tenemos restricción eso lo hacemos en proceso de readaptación, de fisioterapia y quiero mostrarles hoy hacer todo como un protocolo digámoslo así, de algunos ejercicios de potenciación post-activación con déficit de movilidad cuando hay déficit de movilidad, cómo generar ganancias de movilidad y que usted lo pueda aprender de alguna manera puedes hacerlo y replicarlo para que mejore su salud articular Jorge, ¿cómo estás? Jorge, bien Yo te veo hombre muy bien siempre muchacho Como siempre Jorge ¿Cómo al ejercicio? Bien alimentadito, dieta, súper bien El ejercicio espiritual bien, las emociones bien, tranquilo Y la flaca, ¿ya? Ya, ya pasamos la hoja Pasaste la hoja, cambiamos las emociones y listo Pensar diferente, pensamos diferente y ya Hicimos un programa muy interesante, las emociones y el dolor No, pues ya no me duele Creemos que nos duele y realmente no No, nada Uno se queda ahí, ay, la flaca me dejó, tres de la mañana se despierta mirando el techo, mirando el mismo huequito Y uno dice, pero ¿por qué, por qué, por qué? Y se queda uno ahí patinando No, no, ya Como cuando tiene uno dolor, se queda también repitiendo el tema del dolor Sí, señor Ah, bueno, tema aprendido Uno va a explicar entonces eso Vamos a hablar sobre potenciación, post-activación Para mejorar la movilidad cuando hay déficit Tenemos un invitado ¿Cómo es? Que viene del otro lado del charco ¿Cómo así? Estados Unidos No, no, es el mismo charco Es el otro charco El otro charco Ah, Europa De Europa Agustín Blanco, entrenador de triatlón, triatleta profesional Agustín, ¿cómo estás? Bien, bien Joder, macho, ¿cómo vas, tío? Ahí vamos Bien Dándole duro pues a eso Trotando, nadando, bicicleta, súper bien Se le nota porque tiene bronceado de ciclista, mi hermano Muy bien Uy, qué reloj tan bonito, hombre E, A, B, María, este muchacho tan elegante Vamos a hacer lo siguiente Yo te voy a mostrar Cómo mejorar la movilidad De las articulaciones del hombro Escapulotorácica, glenumeral Articulaciones que tenemos Yo le voy a estar muy atento para que mires esto Y usted en su casa también va a estar muy atento Porque muchas veces tenemos restricciones de movilidad Y que se pueden mejorar Claro, hay que hacer una valoración inicial Y lo que vamos a hacer es valorar Cómo está la movilidad Y nos dedicaremos en este programa de la movilidad De la cintura escápulotorácica Que es esta que tenemos acá Y glenumeral Entonces, Agustín, ven por acá por favor Ven Valoremos, valoremos Valoremos Es mejor sentirse valorado que evaluado Entonces, lo vamos a evaluar No dice, uy, diablos Voy a perder Mientras que cuando uno lo valoran Le cree que tiene cosas buenas y otras por mejorar Y aquí lo que vamos a hacer es mejorar lo que ya tienes Listo Entonces, vamos a ver lo siguiente Vamos a hacer esto que estoy haciendo acá En esta posición Vas a llevar el dorso de la mano Hacia arriba a hacerme esto Y después vas hacia acá Esto lo hacemos con el brazo derecho Y el brazo izquierdo ¿De acuerdo? Entonces, te cambias Y después vas a hacer este movimiento Vas a subir el brazo Vas a subir hasta donde te llegue Por ejemplo, me llega hasta acá ¿Listo? Y después, haces este movimiento Hasta donde te llegue Eso es lo que vamos a ver Primer paso es ese Valorar la movilidad Antes te pregunto ¿Duelen las articulaciones del hombro? ¿Duelen algo? Un cierto Dolor Pero no Nada importante Nada importante Ven para acá Entonces, acá en esa posición Vamos con esto hacia acá Perfecto Ahora vienes para acá Hasta acá llegamos Listo Te vienes para acá Vamos con el otro En esa posición Vas hacia arriba Perfecto Hasta aquí llegas Muy bien Vamos con el otro Perfecto La movilidad de este Es mayor que la de acá O sea, el izquierdo Baja más Ahora comparemos Es por el reloj Es por el reloj Es por el reloj Acá Bájame los dos Bájame los dos Acá Listo Perfecto Un pelín Como dicen ustedes Un pelín Diferente el izquierdo Vienes para acá, por favor Te vas a acostar boca abajo Aquí Muy bien Y los brazos Lo que vas a hacer es Levántame este brazo Extendido completamente Súbelo Hasta ahí llega Perfecto Quiero que se agraven este movimiento Hasta donde llega Hasta ahí llega Perfecto Ahora vamos a ver con este Hasta donde llega Perfecto Se lo grabaron Todos ustedes allá en sus casas Mire hasta donde llegó Yo lo vi Yo lo vi ¿Usted lo vio? Sí señor Atento Tómele foto Vea Tómele foto No, yo cerré un ojo Cuando uno cierra un ojo Ve mejor con el otro Perfecto Yo vi Acá Yo vi bien Vamos con este acá Perfecto Vamos a atraer el cerebro, Jorge Sencillo Te volteas boca arriba, por favor Vamos a hacer algo que se llama Potenciación Post-activación Lo que vamos a hacer es Que te acuestas, por favor Y vamos a llevar En el máximo acortamiento muscular Es decir, donde la contracción muscular Se genera mayor capacidad de tensión En ese rango Te corres, por favor Hacia el lado de allá Hacia el lado de allá está bien Vamos a mostrar entonces rápidamente Cómo lo hacemos Entonces Vamos a llevar el brazo Hacia atrás Córrete un poquito Hacia acá Eso es Hacia acá Listo Tú vas a mantener esa posición Corre, eso duele Esto no duele, Jorge No duele Para nada Entonces En esa posición Yo lo que voy a hacer es coger En esta línea De fuerza Tirar hacia arriba Perpendicular Al agarre Tú vas a mantener la posición Acá Y yo te voy a hacer fuerza Y tú la mantienes De acuerdo Sostienes ahí Con fuerza Sostienes Uno Dos Tres Y sin romper De acuerdo Ahora te va a rotar Hacia adentro Tírame más hacia abajo Vamos Con fuerza Sostienes Hacia abajo Y yo voy hacia arriba Vamos Uno Dos Tres Y sostienes Listo Vamos ahora Hacia arriba Acá Tú vas a hacer este movimiento Yo voy a hacer este movimiento Y tú vas a hacer este movimiento Hacia atrás Yo cómo voy a tirar la fuerza Tiro la fuerza hacia arriba Entonces tú tienes esa posición Yo voy hacia arriba De acuerdo Vamos Sostienes ahí Con fuerza Uno Dos Tres Y relajas Ahora rotamos Hacia adentro Sostienes ahí Con este vector Vas hacia abajo Yo voy hacia arriba Sostienes Uno Dos Tres Y relajas Ahora me rotas Hacia allá Acá bloqueo Con fuerza Vamos Uno Dos Tres Y relajas Vamos a hacer lo mismo Con el otro lado Entonces pasamos acá Hacemos la contracción Me hagas caer el brazo Hacia acá Tú vas hacia allá Y tú me frenas Vamos Con fuerza Uno Dos Tres Y suelto Me rotas hacia acá Vamos Uno Dos Tres Y suelto Me subes el brazo Vamos Sostienes ahí Vamos Uno Dos Tres Y suelto Rótame hacia adentro Vamos con fuerza Sostienes ahí Uno Dos Tres Y suelto Rotamos hacia adentro Acá Bloqueamos acá Bloqueamos acá Con fuerza Uno Dos Tres Y muy bien Ahora vamos a hacer lo siguiente Agustín El brazo en esta posición Vas a ir hacia acá Todos estos ejercicios Que estamos haciendo De potenciación Para la movilidad Van hacia el cerebro Lo que estamos haciendo es generando Una condición del cerebro Para mejorar la plasticidad de él Entonces Vas a mantener la posición Yo no cojo en este sentido Yo voy a coger en este sentido Entonces voy hacia allá Como está indicándome aquí el vector Vamos con fuerza Uno Dos Tres Y sostiene Jorge Dímelo ¿Cómo sabe usted que va para el cerebro? Porque lo que hacemos es Jorge Muy buena pregunta Lo que estamos haciendo Jorge es buscar En la contracción máxima Estimular Por medio de Más o menos el 30% De la fuerza máxima Que el cerebro genere Un reconocimiento De esa contracción Y me le genera además Una ganancia Cuando yo vuelvo Le hablo a la fuerza Lo hiciera con un dinamómetro Mejora la fuerza Pero aquí lo que estamos hablando Es la movilidad Yo podría saber Con TMS Que es TMS Estimulación magnética transcranial Que está pasando Entonces uno podría hacer Estimulaciones allá Y mirar por potenciales Motores evocados Que es una parte De la termografía Que pasa con el músculo Entonces los estudios Muestran eso Que estoy haciendo Entonces Vamos a hacer este acá Me sostienes ahí Vamos Uno Dos Tres Y relajas Voltame la mano Vamos Uno Dos Tres Y relajas Vamos con la otra Yo no he estirado Ningún músculo Si ustedes lo ven Nada Agustín No te he estirado Ningún músculo Estamos potenciando La movilidad Estamos generando Mayor rango Giorgi A partir de contracción Entonces vienes Hacia acá Acá Vamos Sostienes Uno Dos Tres Y relajas Ahora la máxima Contracción voluntaria Que es isométrica Que es estática No la estamos buscando O sea que no la estoy rompiendo Estamos haciendo una cosa El estirines El estirines es como Mantener esa fuerza Giorgi Que él lleva Cuando yo llevo Tres segundos Y él empieza a temblar Esto se gana Porque hacemos un trabajo A nivel cerebral Para que el trabajo Neuromuscular Cerebro músculo Me mejore el sincronismo De activación muscular Entonces estamos dando Para el cerebro Vamos acá Vamos Tú vas hacia allá Yo vengo hacia acá Uno Dos Tres Y relajas Vamos a hacer lo siguiente En esta posición Tírame hacia allá Vamos Uno Dos Tres Y relajas Vamos con el otro Porque ya te va a hacer la prueba nuevamente Acá Vamos Con fuerza Uno Dos Tres Y relajas Te volteas boca abajo Por favor Prueba de juego Giorgi Ya no es valoración Ya es Ya lo valoré Ya lo que vamos a hacer es Levántame El brazo Levántame el brazo Eso es Mejoró Mucho Ahora este Levántame Este brazo Y mejoró sustancialmente Comparado de como estaba ahorita Por acá Pues la movilidad Cambia Cierto Giorgi Entonces Ya te puedes sentar Agustín Lo que hacemos es A partir de Estimulación hacia el cerebro A partir de contracciones Agustín Que usted mejore la movilidad Eso lo podemos hacer en donde? En IPS Artros En Artros Llámanos al 444-5640 Y te podemos ayudar a que mejore la movilidad Y la sintomatología De dolor A nivel del manguito rotador Agustín Muchas gracias No a usted Bien tío Macho Hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.